Música Ahí se escucha bien la voz, ¿no? Sí, se escucha bien. Nada es privado. Es un... cuando la han visto, es hermosa. Es una denuncia en Netflix sobre Cambridge Analytic. No se la pierdan, ¿eh? Palabras para Julia, de Paco Ibañi. Ustedes me la deben conocer. La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuente. Quipe. Soy árabe, ¿cómo me va a preguntar eso? Es una que siempre repetía el filósofo Ringo Bonavena, que decía, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedás pelado. Es la expresión de un espacio político en conjunto de compañeros que nos parece que hay que aprovechar ese enorme instrumento de democratización que son las PASO para generar la mejor lista de candidatos a diputados nacionales posible. Porque las reformas laborales están concebidas de una visión de aumentar la tasa de ganancias de las empresas por sobre los trabajadores. Creo que la despenalización del aborto es una norma absolutamente necesaria desde el punto de vista sanitario sobre todo y de las conquistas que le corresponden a las mujeres, ¿no? No me pidan que se lo contesten en pocas palabras, pero me parece que lo central es que exista un gobierno que esté imbuido de un sentimiento popular y que se plantee defender a las mayorías populares castigadas por estas políticas económicas que son las que generan crisis. ¡Gracias!